Aquí está Armando. Vamos a hacerlo pasar, por favor. Bienvenido, Armando. Buenas tardes. A ver, que usted le mandaron dinero y que se lo gastó. Yo sé que se lo gastó en materiales para construcción y que estuvo al pendiente de que la casa de la señora, que en paz descanse. Bueno, que queremos que descanse en paz, señora. Por Dios, estuviera bien, ¿cierto? Pues mira, Rocío, yo estoy muy enfadado. ¿Por qué? Porque mis hermanas son unas oportunistas. Principalmente a la Selly, que en lugar de querer otra cosa, un bien común para todos, ella quiere lo mejor para ella. O sea, tratar de recuperar algo que ella supuestamente perdió. Yo estuve al pendiente de que mi hermana Selly... Tiene el mío año. Sí, perdón, mandara el dinero. Y estuve al pendiente de los albañiles de que le hiciera su casa a mi mamá. ¿Cuánto mandaba más o menos al mes? Entre mil, mil quinientos dólares al mes. ¡Guau! ¡Una lana! O sea, ya prácticamente trabajabas para eso. Todo se ocupó para la casa de mi mamá. Yo me quedaba con lo mínimo. Se me enchiló el cuerpo, porque ganarse esa cantidad allá, sin documentos y todo, la verdad sí se requiere. O sea, tienes que amarrarte el estómago de verdad para poder mandar esas cantidades. Claro, entonces yo estuve al pendiente de eso y ahorita que mi madre falleció, estuvo convalesciente. Fue algo bastante horrible. Yo estuve ahí, yo estuve en la muerte de mi madre. ¿Estuviste con ella? Nada más que se puso muy triste porque mi hermana Selly no pudo llegar por cuestiones de trabajo. ¿Pero lo comprendió? Claro. O sea, ¿lo entendía dentro de la ansiedad o de la importancia de querer ver a su hija, despedirse de ella? ¿Lo podría entender? Le hubiera gustado, pero ella sabía que estaba con ella en mente y corazón, ¿no? Entonces, ahorita se me hace una injusticia lo que están haciendo mis hermanas, aprovechándose de la situación, ¿no? Más que nada eso. Lo que pasa es que mi padre falleció y ese terreno donde hizo la casa mi hermana Selly estaba intestado. Yo lo sé, pero a ver, entonces, ¿hay escrituras? ¿No hay escrituras? ¿Tu mamá o la mamá de ustedes dejó documentos arreglados o no pudo arreglar nada? ¿Sabes cómo defender tus derechos si tus hermanos no te quieren dar la parte que te corresponde de la venta de la casa que dejaron tus papás? Realmente no lo sé muy bien. Pues lo único que sé es que te podrías asesorar con algún abogado o con alguna persona dedicada a estos temas que te pueda asesorar y te pueda dar un buen consejo de saber qué hacer en este caso. No, realmente no. Yo creo que la mayoría de las personas no estamos informados, ¿no? Bueno, cuanto menos me gustó la sinceridad, ¿no? La mayoría de las personas no estamos informados, ¿no? Y sí hay que informarse. En verdad, yo recalco mucho la importancia de dejar testamento. Ah, sí, ves que no tengo que dejar, ¿a que sí? Una bicicleta, esa se tiene que dejar. La sala, el comedor, el refrigerador, que entra dentro de un testamento. Cualquier bien, dos pesos que tengamos, ¿a quién se los vamos a dejar, no? A ver, Armando, ¿qué onda con los papeles de esa casa? Mira, estoy escuchando la sarta de tonterías que dice mi hermana Araceli y la verdad es que no sabe ni cómo está el asunto. ¿Cuáles tonterías? Permíteme, permíteme. Tú no sabes, ni estuviste ahí. Mi padre falleció y ese terreno quedó intestado. Sí. Donde mi hermana Cheli construyó la casa para mi mamá. Mi mamá fallece y esa casa se queda sin papeles. O sea, tu mamá no arregló ningún documento. No, se pudo arreglarlo. Quiso arreglarlo, pero no se pudo. ¿En dónde te vas a mamá? Porque se quedó intestado. Porque mi padre nunca dejó algún papel. Permíteme. ¿Pero por qué no pudo arreglar nada? O sea, no le quisieron ayudar. No le dio tiempo de poder hacerlo. Ah, ok. Y así se quedó intestado tanto el terreno como la casa. Entonces sigue a nombre el terreno de tu papá. Sigue a nombre de mi papá. Y lo que está haciendo mi hermana Araceli es que está cometiendo un fraude total. ¿Cómo es posible que le pone un letrero de se vende a una casa donde no tiene papeles? Eso es incongruente. ¿Tú conoces a los abogados que están asesorando? No, ni siquiera los conozco. Dicen que son muy buenos, pero yo la verdad no tengo el gusto de conocerlos. No, ni siquiera los conozco. No, ni siquiera los conozco.